No estamos equilibrados. Yo distinguía el bien del mal. Había un centro moral. Y ahora... Y ya me ocupo yo de... ¡No soy el que buscan! ¡Vuelve a darle! Lo que te estamos haciendo no es nada. ¿Me estás escuchando? Le he cortado las orejas. Despiértale. Está muerto. Creo. Quiero la mejor versión posible de mí. Está bailando con la chica equivocada. No me da miedo la guerra. Cuidado con los pies. En ese árbol hay un zapato.